Nuestro lanzo de satélite, encontramos varias dificultades porque primero comenzamos con un panel de madera rústica. Y algo que realmente afectaba el lanzamiento del satélite era la fricción. Como la madera no era lisa, pues el satélite salía lento. Después nosotros decidimos cambiarla a un panel de madera laminada. Eso ayudó muchísimo ya que no había ningún, ya que era liso y pues disminuía la fricción. En términos al elástico que utilizamos para lanzar el satélite, nosotros primero empezamos con la cintita de las diademas, esas elásticas. Pero lamentablemente nos perdía la elasticidad o se rompían. Nosotros tuvimos que cambiar a lo que amarran las carpas. Como era en corto, pues tuvimos que bajarlo y eso afectaba mucho en la presentación. Y pues después cuando... Nasa siempre se rompió. Y se rompió, exacto. También se rompió una vez. Nosotros, Nasa nos mandó unos materiales que necesitábamos incluir en el lanzo satélite. Y tenía que ser más del 80%. Pues, este, utilizamos una banda, este, un bungee cord. Y eso es lo que impulsa el satélite. Entonces, tenemos una palanca que a principio era de madera y ahora la tenemos de metal, este, que es impulsada por un motor conectado al bluetooth y a la batería. Ok. Y ahí es que sale, que lo disparan simplemente por un botón de una aplicación en el que conecta por el bluetooth. Este, quise que explicaran ello para que ustedes se den cuenta que el análisis de solución de problemas surgió en todo momento de los estudiantes. Aquí, proyectos de los padres hechos en casa no es. Aquí fue en el salón de clase y con su propia iniciativa e incentivo. Así que, muy orgullosa de este sistema, ¿verdad? Que por siempre ha estado. Porque de aquí han salido muchos a la NASA. Y aquí, y Nasa no es lo más grande. No podemos hablar de los que están por Europa o por otros países repartidos. Y Puerto Rico tiene muchísimo científico. Y, este, bueno, dicen que el gobernador es científico también, ¿verdad? Este, pero me refiero que, por ejemplo, está Joseph Acaba. Ah, que yo pregunté ahorita si acabo ya de llegar, pero la profe me dice que sí. Sí, hace dos semanas que llegó de hacer unas experimentaciones en la estación espacial. Hace ya dos semanas que él llegó de hacer las experimentaciones en la estación espacial. Y algo bien importante que quiero recalcar, y es que los maestros puertorriqueños sí podemos realizar esas propuestas. Que, ¿cómo se ha conseguido? Pues, mire, primeramente, uno debe de buscar, porque, ¿verdad? En la página de la misma NASA, www.nasa.gov, y tú te vas por la parte de educadores, y te vas por la parte de estudiantes, que no solamente está para educadores, allí está internados para estudiantes, y es estudiante, pues, de la edad como los tenemos aquí, desde 13, 14 años en adelante. Y todo está en que tú solicites, porque, pues, esta propuesta, pues, se tuvo que realizar, que el maestro tenga la iniciativa de buscar y realizar esas propuestas, porque las propuestas están, lo único es que, pues, tú tienes que hacer la gestión para participar de ellas. Y esta propuesta de microgravedad para educadores, pues, ya lleva varios años esto, trabajándose allí en el Johnson Space Center, que es en Houston. El Johnson Space Center es el área de la NASA que se especializa en la estación espacial y en capacitar a los astronautas, esto, allí en la, este, que van a participar de las misiones en la gestación espacial. Pues, los estudiantes van a llevar a cabo unos retos, unos retos de, en el área de microgravedad. Van a probar su, su SLEP, van a probar, este, cómo funciona allí en, en un ambiente de microgravedad. Esto, y van a realizar una serie de misiones que es algo parecido, pues, a los que pasan los, los astronautas. Que ellos, como, este, van bien clave, este, se debe de recalcar que estos estudiantes, este, fueron sometidos a una, a unos criterios de evaluación, en el cual vinieron unos ingenieros y evaluaron su diseño de ingeniería. Ellos, este, los ingenieros, pues, le hicieron el señor, este, Luis Ruiz, que es un ingeniero retirado. Y, este, el facilitador Luis Pérez, que fue facilitador de ciencia, este, y es retirado, pues, él estuvo allí también con nosotros y, este, el otro joven que fue, este, un mecánico militar. Ok. Y otra pregunta muy interesante es, ¿a qué base, a qué base ustedes van a ir? ¿A qué NASA? ¿Cuál de ellas? ¿Las que están en Florida? No, vamos a estar en el Johnson Space Center de Houston, Texas. ¿Y eso es cuándo? Vamos a salir, si Dios quiere y lo permite, del 19, este, el lunes próximo del 19 al 23 de marzo. Y, este, quiero también, este...